No, vídeo. ¿Qué estás haciendo, Sara? Está empiando el vídeo. ¿Por qué? En China. En China siempre hay todo, en China. Pues acá, vamos a ver si eres una vez que hay. Ah, ya sé cuál es esta. No sé. Lo mismo. No, vale. Es una losa que pone el vídeo. No. 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 Gracias.